Quisiera contar una historia a la que le sucedió a un amigo hace poco tiempo, y que sea anónima por favor. Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia. La casa que tenía la pusieron en renta. Resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa, y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida, y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios, y ellos eran muy devotos de la iglesia, y de los santos también. Una vez, el papá de mi amigo se fue a Santiago de Chile, y cuando regresó, trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país, llamada Laura Vicuña. Y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso, y decidieron colocarlo en la entrada de su casa. Y bueno, ya pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de su hogar. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenían muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo que en el reflejo del espejo se veían caras muy feas, que a los pocos segundos desaparecían. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó, es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto, cuando volteó al espejo, y vio una sombra. Ella comenzó a gritar. Y al instante, el cuadro de la monja se cayó al suelo, y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa, y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir, y al despertar, estaba totalmente encendida. Pero aquí viene lo peor. Los hechos misteriosos que ocurrían, no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus, y por más que la llevaban a diferentes hospitales, nadie les decía qué era. Y así se la pasaron mucho tiempo, mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo, le detectaron una bacteria en el cerebro, y con ello, cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo, hasta el punto de caer en silla de ruedas, y no poder hablar. Solo balbuceaba como si fuera una bebé, en todos los sentidos. Ella estaba muy mal, y su enfermedad era muy grave. Pero los médicos no se explicaban el porqué de estos padecimientos, y hasta la fecha, no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad. La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, ella acudió con su cuñada, la cual lee las cartas. Hace limpias, y me cuenta mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa, había una fuerza muy negativa. Que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso. Ella lograba ver también las sombras, y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí, y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que estaba mi amigo, el cual tiene el nombre de Laura Vicuña. Y casualmente, después de ciertos meses en el colegio, también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio, y comentan que se llegó a caer varias veces. Ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando. Pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas, y la hermana seguía en el hospital y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa, hace apenas algunos meses. Y después de eso, la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco. Dejó la silla de ruedas, subió de peso. Sin embargo, sigue estando enferma, y poco a poco está recuperando el habla. Ahora, la familia llegó a la conclusión que ese cuadro estaba maldito. Ahora, en su nueva casa, ya no han visto nada misterioso. La monja del vaso La monja del vaso es el fantasma de una religiosa que supuestamente continúa apareciéndose hasta la fecha en el Hospital San Juan de Dios, uno de los más viejos de todo Costa Rica, y que se ubica nada más y nada menos que en la capital del país. En el pasado, ese nosocomio era atendido por monjas pertenecientes a la Orden de las Hermanas de la Caridad. Todas ellas se vestían de blanco y en la cabeza llevaban un sombrero muy similar a lo que sería un barco de papel. Según me contó un amigo, una de esas monjas estaba muy cansada. Era muy tarde y casi no había dormido, debido a que había tenido que atender a muchísimos enfermos. De pronto, un moribundo gritó con las pocas fuerzas que le quedaban. ¡Por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡Regálame un poco de agua! ¡Tengo mucha sed! Los lamentos llegaron a oídos de la religiosa que ni siquiera se levantó de su asiento, pues pensó que otra de sus compañeras atendería a esa petición. Lo malo fue que al día siguiente se enteró de que el pobre sujeto había fallecido con la boca seca. A partir de ese momento, sin importar el cansancio que tuviera, la monja recorría todos los pasillos del hospital llevando un vaso con agua, en caso de que alguno de los enfermos lo necesitara. Luego de que ella falleció, la gente que continuó trabajando en el hospital dice que por las noches se pueden escuchar pasos y que si prestas atención, tendrás la oportunidad de ver a la religiosa cargando el vaso de agua en su mano derecha. Es muy común que en los hospitales este tipo de leyendas se vuelvan populares, ya que a diario la vida y la muerte tienen una incesante lucha. La monja del convento de Jesús María y el religioso difunto Esta leyenda sucedió en el interior del convento. Se hablaba que el acontecimiento se llevó a cabo en la sala de labores de las monjas y en la escalera. Por las noches se escuchaban gemidos y otras cosas sobrenaturales que tenían espantadas a las religiosas. Cuentan que durante dos años seguidos y precisamente el día jueves santo, las religiosas vieron pasar a un clérigo que subía por las escaleras y desplazándose en silencio. Pero no se veía como un ser vivo, sino claramente parecía un difunto. Las apariciones siguieron sucediendo y este acontecimiento tenía asustadas a todas las hermanas del convento. Pasó el tiempo y entró al noviciado una joven señora llamada Doña Tomasa Benavides, viuda de Ávila, quien tenía un importante cargo en el ayuntamiento de la Nueva España. Al fallecer este gentil hombre, le dejó por herencia únicamente la juar de la casa, pues ésta era alquilada y aunque cobraban una pequeña renta, poco les alcanzaría para sobrevivir, dejando establecido en el testamento que cuando la cobrara se metiera de monja. Doña Tomasa sufrió mucho de niña, pues su madre fue una persona muy pobre. La crió con mucho rigor y siempre la tuvo encerrada. Continuamente la tenía hilando unos bordados de oro y si no le quedaban bien, la golpeaba con un hueso hasta sacarle sangre de la cabeza. A la edad de 15 años la madre decidió meterla al convento de Jesús María para que iniciara su noviciado. Pero la muchacha, sintiendo más inclinación por el mundo, renunció al claustro. Tiempo después se enfermó de gravedad y ofreció que si sanaba, regresaría a la vida religiosa. Pero no fue así, ya que sanó rápidamente y desistió de esta promesa, ofreciendo únicamente llevar el hábito de Santa Teresa. Molesta con esta situación, la irritable madre la encerró en el convento de Santa Isabel, abrigando la esperanza de que alguna persona de recursos le diera un dote para que ella profesara. Pero Tomasa no se sentía inclinada a la vida religiosa y volvió al mundo y al paso del tiempo contrajo matrimonio con don Francisco de Ávila. Sin embargo, la pobre mujer, si con la madre había tenido vida mala, le fue mucho peor con su esposo, ya que era un enfermo de celos. Tapó las ventanas de la casa y cuando se ausentaba, la encerraba de tal manera que la pobre muchacha no tuviera la mínima oportunidad de salir. Para su suerte, Tomasa no duró casada, ya que su esposo se enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Pasados los días de duelo, se le presentó en una ocasión doña Tomasa en el convento de Jesús María en busca de una amiga, y al despedirse de ella, después de lamentarse por su mala suerte, la monja dijo, Regresa a la casa, pan perdido. Estas palabras calaron profundamente en su ser, por lo que más tarde decidió regresar al monasterio para ser nuevamente su noviciado. Pasando algún tiempo, después le sucedió algo extraño a Tomasa. Una noche soñó que se le aparecía el clérigo que sus otras hermanas habían observado subir lentamente las escaleras del convento. La razón por la cual se presentaba el sacerdote en este mundo era porque su alma penaba en el purgatorio y les pedía a las religiosas que hicieran oraciones por su espíritu para poder alcanzar el perdón eterno. Desgraciadamente, las monjas más bien se asustaban al verlo y poco pensaban en hacer alguna oración para que su pobre alma pudiera subir al cielo. Así que este infeliz hombre comunicó en sueños a Tomasa sus necesidades para que ella hiciera oración por él. Al día siguiente, durante el oficio religioso, Tomasa le explicó a su confesor lo que había soñado la noche anterior. Sin embargo, el sacerdote suponiendo que esa pesadilla era producto de su imaginación le dijo únicamente que encomendara a Dios el alma en pena del aparecido. Durante varias noches continuaron las visiones del clérigo en sus sueños de Tomasa manifestándole que sufría horribles tormentos en el purgatorio por lo que le rogaba hacer oración y una serie de sacrificios a fin de encontrar el descanso eterno. En una noche de esas, la aparición le manifestó Es posible, Tomasa que no seas capaz de hacer lo que te pido ni tengas compasión de mí por las penas tan terribles que me atormentan en el purgatorio haces bien en seguir los consejos del confesor pero si él por un momento padeciera lo que yo te convencería de hacer oración y penitencia por mí. Las oraciones deberán hacerlas toda la comunidad y el ayuno a pan y agua sólo lo harás tú. Tomasa le respondió Lo que esté en mis manos lo haré y de muy buena manera pero en lo que se refiere a las oraciones en comunidad dependerá de si mis hermanas crean que usted en sueños me ha solicitado que hagamos oración por el eterno descanso de su alma. Terminadas estas palabras, el fallecido la tomó del brazo al mismo tiempo que le decía Si te creerán y harán oración por mí Al mismo tiempo que el fantasma le decía estas palabras la monja sintió que todo su cuerpo se estremecía y de un sopetón despertó a sus hermanas que dormían plácidamente dando gritos. Cuando se acercaron a la celda de Tomasa para investigar lo que sucedía les llamó la atención que en su habitación se percibía un intenso olor a carne quemada quedando todas fuertemente impresionadas La madre superiora tuvo que dar aviso al arzobispo quien le dio instrucciones al vicario general para que se presentara de inmediato al convento a cerciorarse de la veracidad de los acontecimientos que le había relatado la monja El vicario general pudo atestiguar que los hechos relatados eran verídicos ya que el brazo de Tomasa tenía marcada la quemadura de los cinco dedos del fallecido la noche anterior Además, para aseverar la realidad de lo sucedido se pidió la opinión de varios médicos de mucho prestigio quienes bajo juramento aseguraron que el fuego que había quemado el brazo de Tomasa no era de este mundo porque además de la lesión le había provocado la contracción de los nervios de dicho miembro Curiosamente, el dictamen que los expertos emitieron indicó que la quemadura no se extendía a todo el brazo sino únicamente en la zona donde los dedos del fallecido le oprimieron quedando estampadas las huellas del sacerdote difunto sin haber inflamación alrededor de la herida Cabe hacer notar que no existía medicina que produjera un efecto benéfico sobre esta lesión cuya la leyenda cuenta la leyenda que se hicieron muchas misas y se rezaron gran cantidad de rosarios por el alma del difunto Tomasa no pudo hacer los ayunos ofrecidos pues su estado de salud no se lo permitió pero algunas religiosas con gran gusto la supieron tiempo más tarde se le volvió a aparecer el clérigo en pena a Tomasa mostrándose muy agradecido le comentó que sus penas ya no eran tan grandes pero le suplicaba que no dejara de hacer ayuno así mismo le manifestó que no tuviera preocupación por la herida de su brazo pues sanaría por completo el día que él dejara de penar en el purgatorio y subiera al cielo además le hizo saber que cuando entrara en la gloria se convertiría en su intercesor ante el creador la invitó a perseverar en la vida religiosa en la que Dios la puso al despedirse el sacerdote y concluir esta plática le tomó el otro brazo pero en esta ocasión solo con tres dedos al momento la novice sintió un dolor muy fuerte pues algo le quemaba como si le hubieran puesto una brasa ardiendo en su miembro quedándole marcado los dedos en el brazo Tomasa perseveró en sus oraciones y penitencias durante un buen tiempo su vida como religiosa fue ejemplar para sus hermanas por su sencillez y caridad se dice que mandó a quitar hasta el colchón de su cama y dormía sobre unas tablas su cuerpo lo cubría con un sencillo hábito y en la cintura se amarró silicios con cadenas de acero en los zapatos se ponía piedras y en ocasiones usaba hasta clavos para mortificar su cuerpo se afirma que después de muchos años de purgatorio el alma del clérigo difunto subió al cielo pues cierto día amaneció Tomasa sin huellas de las quemaduras que le había provocado el alma en pena del aparecido y ella ya pudo sentirse más tranquila por el esfuerzo realizado para lograr que este pobre hombre alcanzara por fin el cielo yo Gracias.